Hola muy buenas a todos, WAMORCHAN y aquí estamos en otro video del Broken Bones 5 en el que vais a ver como ya con el jetpack se pueden conseguir una destrucción de cuerpo impresionante y luego con la antigravedad puedes subirte medio mapa y también te haces ahí mierdísima Así que bueno, si queréis más muerte y destrucción, aquí la tenéis con el Broken Bones, este es el Broken Bones 5 que está en beta pero la verdad es que tiene un montonazo de cosas y bueno, vais a ver como con un pequeño truco En un momento me acabo de hacer una concusión impresionante, así que nada chicos, como siempre aquí en directo con todos vosotros, he rebotado con la nuca, pero que pasa que mis vértebras son muelles Por cierto chicos, vais a ver como consigo romperme todos los huesos del cuerpo impresionantemente, así que nada, como siempre aquí, los mejores momentos de una partida grabada en directo con todos vosotros, empecemos Vale, tenemos aquí ahora activado lo de esto que nos daba una especie de antigravedad que nos estampaba, también tenemos el jetpack que no estaba nada mal Pero mira, vamos un momento, vamos a ponernos el... a ver, stages, no, como nos cambiamos upgrade, vale, nos ponemos el jetpack, que con esto quiero hacerlo de varios impactos ahí súper brutales ¿Y cuánto dinero tenemos? 323.000 ¿Cuánto nos hace falta? A ver, para comprarnos el de aquí abajo, por ejemplo 250.000, vale, es que para comprarse los siguientes estos de aquí, para este hace falta el S1 Pero para tener el S1 hacían falta... ¿Cuál será? S1 este de aquí Y para este hace falta el D1 Y el D1 sí que es este de aquí Vale, pues nos compramos este primero de aquí, luego el primero del otro, y luego el primero del otro, y así ya tendremos más de estos Hay un momento Uuuu Espera Vale, era con el mayúsculas este, vale Y si ahora nos ponemos ahí boca abajo Uuuuuh Oh, mira, brain damage, lo pone ahí a la derecha, brain damage Y yo decía el otro día, ya aligmatización, no, no, brain damage, daño cerebral Que no es poco, pues mira, ahora bajamos aquí de la tremenda hostia que nos metemos Que por cierto, ya sé que el volumen está muy alto, pero solo con ciertos impactos, no en general Uy, bah, espérate Que hemos rebotado y nos ha explotado el cerebro, lo menos, ¿qué ha pasado ahí? Aprovechamos y venimos ahora Ahí va, claro, es que cuando caes en la roca esta, vale, tengo que aprovechar y caes en la roca esa Que se ve que hace que el daño sea por 10 o algo así Aquí abajo tenemos justo el... Está, el... La recompensa diaria 172 huesos rotos, eh, no ha estado mal ¿Cuánta pasta hemos sacado de aquí? 69.000 Nice A ver, un momento No, replay, no Sobs, vale, sí Seguimos ahora aquí Espérate, porque ahora aquí tenemos un... Eh, regalo diario Reclamar 75.000 dólares y poción de rompernos más cosas A ver, un momento Mira, si nos tiramos de pechito Contra lo de piedra que hemos visto allí Lo que pasa es que con esto es más difícil controlar la dirección Espera, 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 espera Vamos a aprovechar y... Ya, pero sí Concused Vale, me he concusionado Si ha sido un golpecito de nada Este señor se concusa enseguida Mira, y si ahora caemos aquí en lo de la roca esta Roca Uh, no ha estado nada mal 121 huesos rotos Por cierto, me han dado... En lo del esto de hoy me han dado La poción de romperse huesos más fácilmente De huesos quebradizos Pero ahora no me la puedo poner porque ya tengo esta puesta aquí Que debe ser algo diario 22.000 Not bad A ver Ay, mira, me he equivocado el botón A ver si me pongo así boca abajo Vale, hemorragia, me he hemorragiado Y todavía me queda jetpack para darme otra tremenda hostia A ver, un poquito para acá Vale, vamos a ver si pillamos para caer en algún sitio con... Me ha quedado un sitio con piedra Ahí, ahí La trocola Qué bueno es este juego Bueno, el juego fenomenal El juego de tirarse por el barranco A hacerse cuanto más daño posible No nos hemos hecho nada Porque creo que ya me he hecho todo lo que me podía hacer ahí A esa velocidad Y se acaba ya La caída Ya está Un momentito Vamos a ver lo del upgrade Que tenemos en habilidades Lo tenemos todo en velocidad terminal Yendo con el jetpack Vamos a quitarnos la velocidad terminal Vamos a ponernos Lo de esto Vamos a poner lo de la explosión Vamos a intentar caer en... En uno de los... Vamos a intentar caer en uno de los barriles Que ahora tenemos un extra de potenciación de barriles Lo malo es que el barril es una de las cosas que yo os he dicho Que el sonido del juego se le va a la pinza Y la explosión cuando llegue el barril Lo siento mucho Pero os va a dejar un poco sorditos No A ver Es que ahora con esto es más difícil de controlar Mira, mira, mira A ver si caemos... Mira, 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 mira ¡Tápense los oídos, señores! ¡Ah! ¡Fallé! ¡A no ser! No A no ser... Ahora sí, ahora sí ¡No! ¡No! ¡La manita, no! Nada, no caemos ahora ahí ¡A no ser! No, a no ser no No fue Siete mil No está mal, no está mal Bueno, bien, vale A ver, mira Hacemos así Vamos bastante para arriba Vamos a ver si ahora caemos en eso de ahí De hecho, ahora si nos ponemos boca abajo Y caemos justo de piedra En la piedra de cabecita Nos podemos hacer Mucha mierda ¡Ah! Mira, me he dado contra ¡Ah! No me he dado contra la piedra Pero de milagro Mira, mira, mira El explosivo Que tenemos ahora todo el potenciador ¡Ah! Todo el potenciador de los explosivos ¡Madre mía! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quedé encalado! ¿Ocho mil solo? Vale, tenemos que conseguir Más potencia de muerte y destrucción De hecho, lo que más daño nos hace Es coger el jetpack Y tirarnos Tirarnos contra el suelo Ahí Y hacernos mierdísima Nos hemos concusionado ¡Ah! Mira la piedra ¡Ah! ¡Bush! No ha estado mal Bueno, con la concusión Vamos a conseguir bastante dinero ¡Ah! ¡Eh! El lugar secreto ¡Ay! A ver, a ver, a ver A ver Mira, la piedra esa de ahí ¿O qué? ¡Ah! ¡Bush! Vale, daño cerebral Buenísimo Y ahora, ahora nada Simplemente hemos ¡Eh! ¡Ah! Al agujero Hemos amplificado el daño cerebral No ha estado mal No ha estado mal El daño cerebral ¿Cuánto dinero nos da? 34.000 en total Bueno, no ha estado mal No ha estado mal Se hizo un fideo Tírate contra la piedra Es verdad Contra la piedra del altar El altar del sacrificio Pero estas que acertamos ahora A ver ¡Eh! Mira, hemorragia No ha estado mal ¡Hola, señor! ¡Ah! Una hemorragia No está mal ¡Ah! Contra el podio Si te rompes varios huesos Puedes ganar dinero Depende del seguro ¿No? 450.000 Era cuando conseguíamos lo otro ¿No? Bueno, vamos a hacer Unas cuantas caídas rápidas Así vamos a aprovechar el... Mira, caemos ahora por aquí No, no, no Eso, para allá Para aquí Gastamos poquito Porque ahora quiero aprovecharlo Para tirarnos de pechito Contra las piedras ¡Oh! ¡Oh! Con Q-Sed Mira, 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 mira ¡Oh! ¡Hemorragia! Bueno Hemos conseguido un doble daño cerebral Impresionante ¿Cuánto dinero ahora? 28.000 solo Este de aquí Sí Sanken City Y luego de este Nos podremos ir a... Requiere C1 Requiere M1 Luego nos podemos comprar El del cañón Después del Sanken City Ah Bueno, vamos a ver este ¡Tarán! Desde la pirámide De los sacrificios Y así me pongo aquí Y pongo a O ¡Fiam! ¡Y! Quería darme contra el Bordecito ese ¡Ah! ¡Oh! ¿Ligmatización? ¿Así de simple? ¿Ligmatización? ¿Así de simple? No ha sido tan rápido, ¿no? ¿O es que me he dado Contra el canto del templo Ahí contra la esquina De las escaleras En toda la nuca? ¡132.000 dólares! ¿Qué dices? Vale, pues espérate Porque se ve que Se ve que esta parte Está durita A ver, mira, mira, mira Podría haber sido más Bueno, ahora Creo que ha sido Solo lo de la concusión Puede ser ¡Hola compañeros! ¡Ah! Pero bueno, ya sabemos que en esa zona El suelo está durito ¿Ligma? ¿Ligma? ¿Ligma Balls? Mira, ha subido de level además Con lo cual Podemos ponernos A ver Upgrade Bueno, lo de las explosiones Esto nos lo vamos a quitar ya Y nos ponemos En velocidad terminal Vamos a ponernoslo en velocidad No, esto es lo de planear Vamos a ponernoslo en velocidad terminal Para poder caer a mayor velocidad Aquí, a Tutiplen Aquí puedo mejorarme ¡Eh! Lo de los huesos Claro, es que aquí me puedo comprar Lo de los huesos Que soy solo level 6 Cada level me sube un 5% A la posibilidad de romperme cosas Pero un momentito Porque vamos a ver Para comprarnos ahora La siguiente zona Aunque esta no está mal Tenemos que ir a C1 Es la siguiente que podemos ¿No? 700.000 Vale, pues bueno Sabemos que con 700.000 Pero un momento O nos compramos la fase 2 de aquí ¿No? También podría ser una opción Por cierto, fijaos ¿Qué es eso de ahí? ¡Ah! Ahí había como un círculo Ahí de invocación raro Brain damage No está mal Brain damage Bueno, hoy hemos conseguido Una enigmatización ya El otro día no era solo Daño cerebral, hemorragia Concusión Pero no Hoy hemos conseguido El dolor cerebral máximo ¿Es posible romperse todos los huesos? Creo que sí Sí, en teoría No hay nada que te lo impida Concused Quiero haberme tirado contra el circulillo ese Hostia, espérate Mira dónde nos vamos, chaval Mira dónde nos vamos Al desierto Madre mía Es impacto 133 huesos rotos Regalito Tenemos uno de fuel Mmm Mira, me lo pongo ya Vale, he gastado el fuel para nada Pero oye Mira el cuello Se me ha quedado el cuello raro Bueno Lo que puedo hacer a la siguiente Es comprarme Gastarme todo el dinero En subirme de level El romperme huesos ¿Lo ves? Ahora es facilísimo La concusión y todo eso Es facilísimo, chaval Oh Brain damage Oh Oh Ah, ah Y ahora ya Ya ha sido Ya Yo que sé Fractura nasal Ah Gluc, 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 gluc Buah, 50 millones Claro, es que aquí ya Las siguientes es Brutalidades Vamos a A ver Esto de aquí Info Sí Upgrade Level 15 Y este de aquí Dislocaciones A ver Y este de aquí Ya está Hemos gastado todo el dinero Pero ahora Ahora somos más Más frágiles Estamos más blanditos Que antes Vamos a ver Ahora con la velocidad Máxima del Del jetpack A ver, a ver Ah Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien Ihh No Mira, mira La roca Ay, mierda No ha sido Ay, 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 ay No ha sido tan potente Como yo pensaba Podemos probar una cosa O sea, mira Con el jetpack este Está bastante guay Pero Si nos cambiamos A lo que nos pusimos El otro día Que era esto de aquí Que esto estaba bastante guay El anti El antigravedad Con la antigravedad este Ahora nos podríamos tirar Para arriba Que te cagas Por aquí En plan de Uy Tiene un montón Dura un montonazo La carga esta Ya ves, chaval Mira, y nos podemos subir aquí Como 14 levels de estos De altura Y bueno, ahí ahora tenemos Estamos a 2000 pies de altura Ey, esto es un castillo Ahora nos arrastramos Con la cara por aquí Hasta coger un poquito De velocidad Esto no resbala mucho O es cosa mía Este suelo no está No está bien fregado Aunque casi me vale la pena Dejarle ya quedarme aquí Porque ya me he hecho 159 huesos rotos Ah, 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 ah 160 huesos rotos No ha estado mal 22.000 Si es que vale la pena Mira, ahora con esto Haces así Haces Ah Mira, mira Contra la roca esta, chaval Mira, 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 mira Ah Eh Ah, ahí estamos Ah Concused Me he concusado Mira, ahí está el castillo Ahora caemos aquí Oh, espérate Ahora nos hemos hemorragiado Buenísimo Y ahora hacemos una caída brutalísima Desde 2000 pies de altura Ah Au 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 El saltito espectacular Ya, mira, mira, mira Las rocas No, no, no A ver Ah Lo es que ahora no tengo Lo de girar rápido Ya no lo tengo Ah No, no, no Sigue cayendo Sigue cayendo Sigue cayendo Que todavía nos podemos Todavía nos podemos hacer Mucho más mierda Mira, ahí está la roca Del polígono ese Que se bugueaba Y ahí Ah Enseguida te hacías un montonazo de daño Mira, mira, mira Ya contra esto 160 187 huesos rotos ¿Pero cuántos huesos tiene este señor? Bueno, creo que habían 203 en el cuerpo humano Una cosa así 188 huesos rotos 586 Eh Ligamentos cruzados De la rodilla 50.000 dólares No está mal Le voy dando solo poquito a poco Para no gastarlo todo Y cuando voy parando Aprovecho y hago No Ah No No, no La carretera No, no Nos hemos quedado aquí arriba No Quiero caer Ah Bueno Eh Pues nada No nos hemos comido una caca A ver Vamos a hacer A muerte y destrucción Nos tiramos aquí Contra esto Con toda la velocidad del mundo Madre mía Chaval Daño cerebral Y espérate que ahora viene ¿Dónde estoy? Ah, vale Vamos a ver ahora Si nos estampamos contra algo Bien durito Contra el templo No está mal No está mal Joint elixir Perfecto A ver Buenísimo Lo ves Con esto te puedes tirar ahí De pechito Chaval De pechito Mira, mira Y ahora tengo aquí uno más Un poquito más Ahora Ah No pasó nada No pasó nada Pero me gustaría que se pudieran Eh Superponer En plan de Mira, quiero el globo Más lo que Ya Más lo que me tira para arriba Más el jetpack A ver A ver Todavía tenemos otro impacto Más aquí Buenísimo Ah Podríamos haber hecho más cosas Bueno, nos hemos dado Bastantes Bastantes impactos El piecito 34 mil Vale 372 mil Eran 700 mil Para la siguiente zona De esta, ¿no? Bueno, tengo que ver Cuánto vale la siguiente zona De aquí Del templo Bueno, molaría Primero desbloquear La primera fase De cada una de las zonas Y así luego ya Poder irme a donde me dé la gana Oh, qué bueno Esa concusión Qué buena esa concusión Ay ¿Puedo? Si aprieto el tabulador Es reset Pero no me contaría entonces Todo lo que me he hecho aquí De daño Ni nada de eso, ¿no? Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto Quieto, quieto Quieto No, abajo No, quiero acabar ya Broken Bones es el 5 este A ver, nada Nos quedamos aquí No, no He dicho que me quedamos ahí Pues nos quedamos aquí 200 huesos rotos Espérate un momento Que se me... 200 huesos rotos Vamos a ir a ponernos a 201 No No Ahora no Creo que ¿Cuántos huesos hay? ¿Cuántos huesos no se hemos Dejado? ¿Tres huesos nos hemos dejado Por romper? ¿Puede ser? Bueno, bueno Ahí la piedra esta Y al momento Ahora lo miro Vamos a ver Si nos podemos En una dirección Buena para darnos La estampación letal Oh my god Chaval Daño cerebral Hombre Bruca TH12 Muchas gracias Por los 7 mensazos ¡Ay, al agua! ¡Ah! ¡Ah! 203 huesos rotos ¿Esos son todos? ¿Esos son todos? ¿Los huesos rotos? ¿O me ha quedado alguno? Yo juraría que 203 206 ¡Ah! ¿Me han faltado 3 huesos? Ah, no, no Sí Sí, sí Era este Era este Este estaba bien Estaba bien Estaba bien Level 19 Espérate que nos queda Solo 1 Para tener el level máximo Oh my god 1 y level máximo Venga pues Tiramos para arriba Nos quedamos ahí apuntando A las piedrecitas de ahí abajo Tenemos regalito Por cierto De poción de dinero Como en la vida real O sea A 381 millas por hora De pechito Porque claro Nos hemos dado en el césped He rebotado más alto Que como estaba antes De hecho un poco más Y vuelvo a casa Y no nos hemos roto Bueno 76 huesos Eh Ni un solo es 15 Eso está bien ¡Ah! ¡Ah! Contra el globo ¡Ay! 103 huesos No ha estado mal ¡Ey! 513 mil Dentro de poco Nos compramos ya La siguiente zona Vale, vale Mira Vamos a ver ahora El tiro de pechito Ahora Pero si Si hacemos lo mismo Pero caemos Contra la roca Entonces Si que No, no, no ¡Oh! Brain damage Brain damage No está mal Es que ahora no veo ¡Ah! A ver un momento Vamos a ver si conseguimos Todavía nos queda un poco Mira ¡Ay! Diego Me arrastro ahí Contra las piedras estas Pero no Eh, 192 huesos 197 huesos ¡Ah! Mierda 197 huesos Nos han quedado ¿Ocho? 9 Nos han quedado para Para rompernoslo todo Voltereta lateral hacia atrás Chaval Impresionante Y Y Y Y Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Oh! Brain damage Brain Brain damage 141 huesos rotos Pero bueno Nos hemos destruido Bastante el cerebro Eh 141 ¿Vale? 33.000 No está mal Dentro de poco Llegamos al level 20 ya ¿Eh? Ajá Ahí, mira Ahora para abajo Para abajo Mira ¡Hola compañeros! Buenísimo Y ahora Mira, mira, mira Y ¿Qué dices? Ahora nos hemos chocado 251 millas por hora ¿Eh? Ay, ay Ay, ay Y Vamos a ver Ah, dinerito ¿Cuánto Cuánto dinero nos dan? Eh Tenemos 623.000 Ah Nos queda poquito Nos compramos ya La siguiente zona Y la zona Y la zona más cara ¿Es la del La del desierto? ¿Era? O la de la La tubería Claro, si te tiras por la tubería Igual si que haces Hay un embudo de la muerte Bueno O sea Nos hemos tirado Contra la esquina Esa Y en toda la nuca ¿Eh? Poco nos hemos hecho ¡Ay! Otro brindado Es doble daño cerebral Impresionante El cañón Y después del C1 Nos podremos comprar Este de aquí Que es la montaña Todo de rocas Claro, es que la montaña Todo de rocas Puede molar Porque ahí Caigas donde caigas Caes en el máximo dolor Ey, mira Hay un puentecito Por ahí ¿Me puedo meter? Claro Es que Está aquí ahora Ah no, eso Atraviesa la montaña ¿En serio? ¿No me he hecho más? Podría haber sido más Ahora lo comprobaremos De hecho Aquí si me cambio ahora A lo de la antigravedad Vamos a hacer unos cuantos saltos Y ahora luego Volvemos a cambiar La antigravedad Y así vamos variando De habilidad En esta parte del mapa Creo que lo mejor Es no utilizar La antigravedad Igual aquí conviene Más el jetpack Pero bueno Vamos a ver Si bajamos por ahí Y A ver si nos colamos Por el tobogán Vamos a fijarnos De hecho Si el tobogán Es hueco Porque igual El sólido Es un tubarro Ahí Macizo Es macizo No se puede entrar No es un tobogán Chicos No es un tobogán Madre mía Oh Bien Hemorragia Cerebral No es un tobogán Hemos vivido engañados Chicos No se puede Pues miraremos A ver si desbloqueamos Ya todas las zonas Que nos quedan Así que nada chicos Si os ha gustado Y queréis más Dale a like Suscribos Para ver los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah